¿Qué pasa bola de puto? ¿A qué quiero comentando, cabrón? Wey, no mames, acabo de bajar este puto juego. Ahí del Xbox One me costó... Creo que... 6 dólares. No mames, wey, Slenderman, no, tengo miedo, Slenderman, puto. Vamos a ver, wey. Ok, vamos a jugarlo, eh. La neta, yo lo había jugado, pero en computadora, y pues es muy difícil. Bueno, para mí se me hacía muy difícil jugar en la puta computadora. En la puta computadora, suena así como rap, ¿no? En la pinche puta computadora, suena así más o menos. Pero no manches, nunca lo había jugado aquí en el One. Ahorita lo acabo de ver, dije, no mames, ¿a poco ya lo pusieron? Es que es más fácil, chavos, es más fácil estar jugando en el One porque tienes tu control y todo este pedo, ¿no? Tienes tus audífonos, y pues, no mames, estoy solo ahorita. Y pues vamos a ver. La neta, no había jugado, sí jugué los, nada más jugué como, he subido aquí en mi canal, nada más un video, de Slenderman. No mames, escucha bien feo la música, ahorita tengo los astros y está todo así, el volumen. Tengo miedo, no chavos, ayúdenme, tengo miedo. No, voy a ir a Chucky. ¿Qué pedo? Y pues no le sé. A lo mejor se ya lo... Ya lo jugaron, pero la neta yo no lo había jugado. Pica L, L, T. L, T, ¿cuál es L, T? Ya. Oh, ya. Está en primera persona. Y pues, la neta, nunca lo había jugado aquí. ¿Cómo no se brinca? ¿Cómo un puto voy a pasar? Ah, se mira muy peor la sensibilidad, la tengo muy alta, mira. Ok. No manches, güey. Pero es de día, ¿cómo chingado me va a dar miedo si es de día, buena mames? ¿Cómo corre aquí? Ahí voy corriendo, ya se supone que voy corriendo. Déjame verla. Porque está muy la sensibilidad... Más bajita, ¿no? Ándale, aquí ya. Ok, aquí corres. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué pedo? ¿A no hacer la presentación? Güey, no mames. Pucha, se ve chido, güey. La neta, la gráfica se ve... A toda madre, porque... Es también por el One, por el Expo One. Se mira chido, me gusta. Está cerrado, ¿no? Ahí hay barda, mira. Venga su madre, güey. Tengo que entrar a la casa esa. No tengo miedo, mira, cómo entro. Miren. Putos. No tengo miedo, güeyes. Sí tengo miedo, sí tengo miedo. Hola. Hola. Putos. Alguien está llorando ahí adentro, escucho. Mejor no me meto. De acá a la juerita, güey. Shit. ¿Qué es eso, güey? Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Ey. Hola. ¡Ah! La chingada. Puta madre, güey. No mames, güey. Qué pedo. Esto me pasa por estar... Güey. No mames. Sí me asusté, güey. Güey. No mames, puto. Oh my god. ¿Qué pedo? Güey. Pensé que me... Yo sabía que me iba a hacer eso, eh. Sabía que me iba a hacer eso, pero... Pensé... Que me iba a como... Voltear o hablarme o algo así. Pero no mames. Güey. Güey. No veo... Oh shit. Mira nomás porque... Me tiembla el control. Siento miedo. ¿Qué pedo, puto? No mames. Creo que me da más miedo este juego que el otro, el que estaba jugando, el de... Se me olvidó el puto nombre. Ese niño qué pedo, güey. Yo no... ¿Qué estaba haciendo ahí o qué? A ver si no me sale por atrás, güey. En albur, eh. No mames, te salió por atrás. Pinche quiero, Joto. En albur, putos. Pero ya venía, ¿no? Tengo que avanzar. Escucho pasos por detrás, pero creo que son mis pasos. Va a ser como la puta gorda, ¿no? Que decía que todos le aplaudían. Eran sus nalgas que rebotaban. Este malo, ya sé. A ver, aquí... ¿Qué hay que hacer? Lo que pasa es que aquí... Hay... Hay barda. Mejor hay una puerta por acá. A ver si me asusté. O sea, tengo el pinche corazón. Pum, 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 pum. ¿Qué pedo, güey? Oh, my... Claury, Clau. ¿Pero este qué, güey? ¿Qué pedo? No hay nada. Es lo que no me gusta de los juegos. Esos que no encuentran nada. No te dice... ¿Qué hacer? ¿Qué pedo? Que den una pista. Oh, my God. Ya lo vi. ¿Ya lo vieron? Venga, puto. Vente, güey. A los putazos, güey. Vente, güey. Te quedas bien picudo, puto. Eh. Vente, puto. Pinche Joto. Vente, güey. Abájate. Abájate. Oh, my God. No, mejor no te bajes, güey. ¿Lo vieron? Sí estaba allá, güey. ¿Dónde está el puto? Lo que pasa... Lo que pasa es que de repente yo sé que me va a salir, güey. Yo sé que me... Yo sé que me va a salir de repente el puto, güey. ¿Cuántos? ¿18 minutos, chavos? Creo que aquí le voy a dejar el video. Dejale un like, chavos, y para seguir con la segunda parte. Estaba subiendo más capítulos de estos, chavos. Ok, pues aquí vamos a dejar el video, chavos. Ojalá la salga. Que salga. Que salga gustado. Pues. Como dijo Lee y Babá, el Kiro se les va. Adiós, bolas de putos.